¿Qué tal con los amigos de Frenes? Y la verdad es que de agasajo ese evento allá en el lugar famosísimo ya de la ciudad de Puebla, el Antrobar Calúa, porque de verdad que es un lugar maravilloso. Es para todo género, es para todo gusto, para todo estilo, grupero, pop, reggaetón, de todo hay en ese lugar y la verdad es que vale mucho la pena asistir al Calúa de la ciudad de Puebla. Señores, sigan mandando su mensaje 2225-248306 para que se lleven estos regalos que tenemos para todos ustedes aquí en Sabor Musical, discos, discos de los grupos, del género grupero, especialmente con mucho cariño para todos ustedes porque de verdad que vale la pena escucharlos y bailarlos. En mis manos tengo a la Historia Musical, que tenemos discos, miles discos de la Historia Musical para todos ustedes, porque su representante se puso la del Puebla y dijo aquí les dejo todos los discos para que los regalen a la gente de Sabor Musical, que claro les gusta el género, el guipacito duranguense y también por supuesto la música mexicana, porque esto es para el pueblo y del pueblo, hecho con mucho corazón, con todo el corazón para la gente de Sabor Musical. Pero si también por supuesto quieres enterarte un poquito más allá de lo que es el género grupero o por supuesto de los grupos gruperos o por supuesto de su historia para que le sigas la huella, te recomiendo a que visites el portal de Espacio Tejano, una página de internet, porque es increíble que conozcas más y más y más acerca de este género grupero, que vale mucho la pena saber, tienes que entrar a www.espaciotejano.com, un saludote a nuestro querido compadre y amigo, el querido DJ, uno de los mejores DJs de la Ciudad de Puebla, Deux DJ, la verdad es que este personaje allá en la Ciudad de Puebla hace su mejor trabajo para todos nosotros de Sabor Musical y nos está ofreciendo esta página de internet en la que ya nos fusionamos, porque ahí también vas a poder encontrar tu programa favorito de Canal 9 Atlixco TV en punto de las 5 de la tarde, que es Sabor Musical, claro que sí señores, pero ha llegado el momento una vez más de lánzate compa, prepara botas y sombrero, porque te voy a recomendar, ay Dios mío, esta feria de Puebla 2011 se está poniendo maravillosa, vamos a tener la presencia, fíjense nada más chicas, vaqueritas, la presencia del papacito chiquito Alejandro Fernández, este 6 y 7 de mayo allá en el recinto ferial de la Ciudad de Puebla, en la Feria de Puebla 2011, no te lo puedes perder, ahorrale, ahorrale y vámonos con el papacito de Alejandro Fernández, mientras tanto, en este momento yo me voy a un corte comercial, los dejo para que vayan a traer una botanita, la chelita y sigan disfrutando del rico sol que se siente aquí en Atlixco a través de Sabor Musical y que sigan disfrutando de las maravillosas botanas que seguramente tienes en tu mesa, no nos tardamos nada, esto es Sabor Musical, vamos a un corte y regresamos.